No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa No hay manera, uno no tiene la culpa No hay manera, yo no sé de esta manera, uno no tiene la culpa ¡Gracias!